Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa Un momento para descansar en la Palabra Un momento para descansar en la Palabra A pesar de las duras pruebas por las que pasó Podemos afirmar sin equivocarnos que este hombre cumplió Romanos 8.28 Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados José es uno de los mejores tipos de Jesús Uno de los mejores que encontramos en la Biblia Fue amado por su padre y obediente a su voluntad Pero odiado y rechazado por sus propios hermanos E incluso vendido como esclavo También fue acusado falsamente y castigado sin merecerlo Dios lo levantó para usarlo en medio de una nación egipcia que agonizaba Y además restauró la relación con su familia judía En medio de las dificultades podemos dudar de que Dios aún esté al control de lo que nos acontece La vida de José nos demuestra que el que persevera en los propósitos de Dios hasta el final Obtiene su galardón José finalmente murió pero cumplió la voluntad de Dios hasta el final en medio de su generación Jesucristo también, pero además resucitó y abrió un camino nuevo de esperanza para toda la humanidad José fue la persona que Dios utilizó para salvar a Israel en un momento puntual de su historia La obra de Cristo trasciende aún más Estimado oyente, la clave en José No fue que Dios lo ascendiera al trono egipcio ¿Acaso no ascendió Dios también a Saúl? La clave fue que José se aferró a la palabra que Dios mismo le había dado a través de los sueños Fue ésta la que le afirmó en medio de los momentos más difíciles Aun cuando la soledad sea nuestra fiel compañera La palabra de Dios permanecerá también a nuestro lado Instándonos a perseverar y seguir adelante ¿Cuál fue el amor de Dios que experimentó José? ¿De qué manera se manifestó en su vida? ¿Habrá algo que pueda separarnos del mismo? Escucha lo que dice Romanos 8 del 31 al 34 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún, el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros Estimado oyente Nuestras circunstancias diarias pueden cambiar Tendremos días mejores y otros peores Pero hay una verdad importante a la que nos podemos aferrar según estos versículos Y es que el amor de Dios nunca falla El apóstol Pablo recordó a los hermanos de Roma Que nada les podría separar del amor de Cristo Estimado oyente Las duras pruebas que atravesamos en la vida Pueden hacernos olvidar que Dios está al tanto de las mismas Es más, Dios tiene absoluto control sobre cada circunstancia que ocurre a cada uno de sus hijos José es un claro ejemplo de cómo Dios puede usar el mal que nos acontece para bendecir a muchos José es un símbolo de Cristo Pues pese a todo lo que padeció Se mantuvo firme en el Señor Y Dios pudo usarle para salvar al pueblo de Israel Cristo también padeció injustamente Pero la mano poderosa de Dios nunca se apartó de él Nada nos podrá separar del amor de Dios Ni siquiera momentáneamente Gracias por escuchar la pausa Devocionales de la Iglesia Evangélica Salema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!